Música Ay, cualquiera dirá que yo tengo muy tierna la escuela Tengo muy tierna la escuela para que juegue mi pollo con otro gallo cualquiera Con otro gallo cualquiera, pero soy más peligroso que un caibán en calamera O que un tigre mariposo cuando corre y se atrinchera Cuando corre y se atrinchera, yo soy como el temblador, más quiero que la candela Y soy el propio llanero en tu cabo y con branela En tu cabo y con branela Y cuando me hablan de llano, conozco toda su faena Como se lidia un caballo, como sencilla y siapera Como sencilla y siapera Y para no hablarles tanto, recordaré de una de ellas Y fue en la fiesta de Arauca, una de mujeres bellas Una de mujeres bellas Que se acoleara la manga en mi gastaño canela Y abrió la puerta del coso, salió un toro a la carrera Y caballo presuroso, en un momento en pareja Y agarré el rabo a dos manos, fue esa mi ilusión primera Cuando le di el jalonazo, el toro rodó por tierra Dando una vuelta y campana frente al palco de la reina Y agarré el rabo a dos manos, fue esa mi ilusión primera Y agarré el rabo a dos manos, fue esa mi ilusión primera Y agarré el rabo a dos manos, fue esa mi ilusión primera Y agarré el rabo a dos manos, fue esa mi ilusión primera Y agarré el rabo a dos manos, fue esa mi ilusión primera Y agarré el rabo a dos manos, fue esa mi ilusión primera Y agarré el rabo a dos manos, fue esa mi ilusión primera Y agarré el rabo a dos manos, fue esa mi ilusión primera Y agarré el rabo a dos manos, fue esa mi ilusión primera ¡Ay, cualquiera de las que yo tengo, muy tierna la escuela! Chubacón y polvaredas, espantos en la sabana, me asustan y me desvelan. Me asustan y me desvelan, ni cañón y río crecido, me paralizan siquiera. Porque lo cruzo nadando, allí está la noche negra, allí está la noche negra. Y trabajando en un ato, mis tazañas son parejas, para mí no hay toro bravo, tan poco bestia de herrera. Tan poco bestia de herrera, si me he echado un caballo, tengo suficiente pierna. También soy reconocido dentro de una corraleja, y es que me toque engasar, no pelo un lazo siquiera. Y si me toca colear, lo hago con más perraquera. Lo hago con más perraquera, porque el bicho que yo jalo, si no lo es riego, se quiebra. Una vez en un corral, ya terminando una hierra, ponía una mausa de bruna, que había enlazado mi pareja. Fue tan dura la caída, que dio casi vuelta entera, se le quebraron las patas junto con las dos caderas. Fue tan dura la caída, que dio casi vuelta, se le quebraron las patas, se le quebraron las patas. Fue tan dura la caída, que dio casi vuelta, se le quebraron las patas. Gracias.